Las pruebas de Osiris han vuelto. Si necesitáis ayuda para conseguir cualquier cosa, un pase impecable a alguna de las armas, lo que sea, Blazing Boost puede ayudaros. No utilizan trucos ni cheats y tienen más de 9.500 reviews positivas y un 5 de 5 en Trollscore. He leído alguna de ellas y, hacedme caso, están contentos con sus servicios porque lo hacen bien. Así que si os interesa, tenéis un link abajo en la descripción. Si os enteráis ahora, tendréis un descuento de 5 euros en el pase impecable de las pruebas de Osiris. Link en la descripción. Se me van a olvidar estas noticias, al final os las he puesto al principio. El caso es que la próxima semana hay dobles recompensas de Ocaso Suplicio y doble de platino el viernes. O sea, el viernes estará genial para farmear Ocaso todo el fin de semana. Así que perfecto, os tenéis muy en cuenta para farmear la próxima semana. Además está la lista y ya tenéis las 6 guías de los 6 asaltos Ocaso, gran maestro de esta temporada para sacar de partido. Luego traerán duelo al Crisol, ¿vale? El asalto en particular será el de Hasladun, pero como os digo, podréis seleccionar cualquiera desde la lista y la temporada termina en dos semanas. Y otro tema, Bungie se equivocó, ¿vale? Ayer nos lanzaron un mensaje en el que decían que se nos había devuelto plata por un error al comprar un gesto solar. Yo personalmente, como había comprado varios, me parece que el mes pasado pensé que igual tenía algo que ver con eso, pero no, le aparecía a todo el mundo y a nadie le dieron plata. Bueno, básicamente fue una confusión por su parte, un error, ¿vale? En fin, a las noticias de verdad. Comenzamos las noticias en la cuenta de Twitter de Bungie Help en el que nos confirman que hoy, a la hora del reinicio, puede que antes o después de la hora a la que os suba el vídeo, depende de cuándo caiga. El caso es que van a retirar el mapa actual de pruebas de Osiris, fragmento, y lo van a sustituir por otro. Aún no nos han confirmado cuál, aunque si hay confirmación para cuando esté publicando ya os lo habré mostrado, os lo habré puesto en un comentario o lo habréis visto por algún otro. De cualquier modo lo van a cambiar, porque es que habían demasiados problemas en ese mapa. Hay muchos spots muy cerdos, ¿vale? Y hay exagerados. Hay uno en particular en el que puedes capturar banderas, si no me equivoco. O sea, sí, horrible. Así que normal que lo cambien y menos mal que lo hacen. A tiempo, ¿vale? Así que sí, eso está bien. Atentos a ello y esperemos que sea un buen mapa. Ahora, otra noticia. No voy a teorizar que te cagas sobre este logo, como está haciendo mucha otra gente, ¿vale? Pero quiero destacar un par de cosas. Para empezar, quiero que recordéis esto, que parece ser la versión del logo de la próxima temporada. Hay otra versión que han creado, pero en mi opinión esta es la más parecida. Si os fijáis, parece que tiene un gran orbe y otro para aquí. Entonces, ahora os voy a comparar esto con otra imagen. Viene de otro post también, ¿vale? Y aquí lo tenemos. O sea, mucha gente cree que es el templario. O sea, lo está comparando con esta otra versión que habían ideado. Pero como veis es distinta. Se acerca más la que hemos visto antes que tiene como otros dos orbes pequeños. Y si os fijáis, eso encajaría exactamente con el modelo del templario. ¿Vale? Y la forma en la que están distribuidos los orbes. O sea, hay posibilidades. Personalmente, me da igual si termina siendo así o no. Porque también podría ser la torre y podrían ser, por ejemplo, la cabeza de... ¿Cómo se llamaba? El fanático. ¿Sabes? Hay muchas cosas de las que podría tratar. De cualquier modo, os lo voy a dejar a vosotros para teorizar abajo en los comentarios. Esta en particular me había parecido una buena idea. Vale. Ahora, nos vamos a algo realmente interesante. Esto nos va a llevar de un lugar a otro. El caso es que comenzando con esto habla de Crocs of Darkness. ¿Vale? De lo que hablamos hace ya un tiempo. ¿Vale? Crocs, si no me equivoco, eran como astillas de la oscuridad. Si no recuerdo mal. De cualquier modo... Eso es un modo de juego. Una actividad que habíamos visto en la base de datos desde hace tiempo. Por cierto, si escucháis de fondo es el viento. O sea, sí, la risa a veces es demasiado. De cualquier modo, como os iba diciendo, esa actividad la habíamos visto antes. En la base de datos. Y ahora están relacionando esto con otra serie de diálogo que se encontró hace bastante tiempo. Entonces, como veis, el espectro básicamente nos dice. La oscuridad está aquí. Puedo sentirla. Otro Crocs de la oscuridad. Otra astilla de la oscuridad, como se llame. Dice, hey, están alcanzando más allá de Europa. Vamos a echarle un vistazo. Dice, la oscuridad no solo está en Europa. Está en todas partes. Tenemos que seguir luchando. Dice, nos ocuparemos de la oscuridad. De cualquier modo. Entonces, luego. Y por cierto, ya de por sí es bastante interesante este diálogo hablando sobre la oscuridad más allá de Europa. O sea, ya sabíamos que se ha comido cuatro planetas. ¿Vale? Pero sí, o sea, supongo que se va a extender. ¿Vale? No se va a quedar ahí por mucho tiempo. Entonces, nos pasa link a otro post de Reddit, ¿vale? El cual también me parece muy interesante. En el que encontramos más diálogos. De hecho, este os lo compartí hace meses. Si no recuerdo mal, porque estaba muy interesante. Y trata sobre el potencial enemigo de la oscuridad. ¿Vale? O sea, de hecho, esto lo llevamos teorizando como desde hace la vida. ¿Vale? Estas son imágenes del diario de Kade. ¿Vale? Se pueden encontrar ahí. Y luego está el arte conceptual este de aquí. ¿Vale? Que este, vamos, es el de la raza del velo o de la oscuridad que llevamos esperando desde hace la vida. Y luego, todo esto lo linkea a esta especie de miasma. Esto, recordad, eso os lo compartí de nuevo hace unas semanas también. Eso es algo que hay en la ciudad onírica que aún no se ha podido hacer de modo normal. ¿Vale? O sea, el único modo de llegar aquí, además de glitch y arte, es en Sparrow. ¿Vale? O sea, pese a que tienes que hacer glitch, además tienes que estar en Sparrow. Si no, básicamente te hundes y no puedes estar en la zona. Entonces, muy interesante porque este grupo de partículas que estáis viendo aquí, no las hemos visto en ningún otro lugar. Y es bastante parecido a ese arte conceptual que hemos visto antes. O al menos está relacionado con la oscuridad 100%. ¿Vale? Así que ya me diréis qué opináis al respecto. Pero como os digo, no termina aquí la cosa. Aquí tenemos aún más diálogo. ¿Vale? Que se pudo encontrar utilizando la herramienta que creó Jinsor para extraer audio del juego. Y básicamente hablan sobre el pescadito que había al lado de la desconocida. ¿Vale? Ya hablamos de eso. De hecho, y ya hablamos de este post hace, pues eso, un mes cuando lo lanzaron. El caso es que aquí menciona de nuevo el diálogo que habíamos comentado, ¿vale? Pero al completo. O sea, menciona a ese capitán. Y esto os lo comenté refiriéndonos a una especie de misión final de Beyond Light, ¿vale? Porque Eramis aún sigue congelada, ¿vale? Como que no ha muerto. Atrax muy, o sea, muy posiblemente también sigue viva. Aún queda ver esto dentro del juego. Y luego también, bueno, no sé si es tan interesante el túnel secreto que ha encontrado en la raid. Porque ha encontrado también, de hecho, otro edificio entero que parece poder ser utilizado en la raid. Y como que parece que quedan más cosas que hacer en la raid. ¿Vale? No quiero alargarme con este tema, pero me parece interesante reunir estos datos. Y como os digo, no termina que la cosa. Esto es lo que más me interesó. O sea, esto es algo de lo que me fijé. O sea, algo que le presté atención cuando vimos el video que en su día. Me parece que es de una de las primeras cinemáticas, trailers que vimos. Básicamente, podemos ver aquí el guardián en Cidónica y esto de aquí. Vale, que parece ser una de esas astillas de la oscuridad. O sea, Crux of Darkness. A ver, déjame ya traducir eso para estar seguros. Creo que si quiera. Aquí podéis ver los sustantivos, ¿vale? De esta palabra. No sabría traducirla más literalmente que lo que veis aquí. Pero, refiriéndonos a la oscuridad, parece ser como la esencia de la oscuridad, ¿vale? O sea, lo esencial de la oscuridad. Creo que eso se podía linkear a uno de los modos de juego que os comenté que se había encontrado en el juego. Además también de, no sé si en alguna otra carta de lore pueden haberlo mencionado. De cualquier modo, como veis, lo importante es esto que se ve aquí arriba, ¿vale? Esta pirámide claramente es una pirámide. Y claramente no lo hemos visto dentro del juego. O sea, este es el camino, ¿recordáis? O sea, este es el camino por donde se sube, tal. Y esto que pinta aquí. O sea, esto parece ser, en mi opinión, una especie de evacuación de Ciudadonérica. Bueno, no vemos una evacuación, pero ya sabéis lo que quiero decir de los eventos contacto que vimos en temporada de los visitantes. Y bueno, teniendo en cuenta que regresan los engramas umbral, pues también muy probablemente regrese contacto. Supongo que ya para la última temporada, es decir, esto, no sé si ocurrirá esta temporada. O sea, casi que puede ser, ¿no? Porque, o sea, esto lo hemos visto hecho en una cinemática de esta temporada, si no se equivoca el del post. Y me parece muy interesante. O sea, igual empiezan a ocurrir cosas desde la próxima temporada ya en Ciudadonérica. Y como os dije, ya desde hace la vida, desde que anunciaron lo de que iban a retirar contenido. Igual que el año pasado retiraron cuatro destinaciones, este va a retirar otras cuatro, ¿vale? Y Ciudadonica muy posiblemente sea una de ellas. La reina Barasuf está regresando a la destinación, ¿vale? Y se supone que vamos a lidiar ya con la maldición de Ciudadonica, el deseo número 15 y todas esas cosas que llevamos esperando desde hace años. Así que sí, esto parece formar parte del final de Ciudadonérica. Me pareció un puntazo. Como os dije, me fijé en su día cuando lanzaron esto, pero como no habíamos jugado lo suficiente todavía, pues como que esperaba que apareciese. Pero sí, aún no lo hemos visto y supongo que esto significa que muy pronto le ocurrirá algo a Ciudadonérica. En fin, decidme qué opináis abajo en los comentarios. Ya han sido demasiadas noticias, ¿vale? Bendiciones. Creo que no me falta nada más que comentaros. O sí, bueno, sorteo, ¿vale? Terminan un par de días. No lo habéis hecho fondo en pantalla. Tenéis links abajo en la descripción. Y mi bendición. Así que ya no queda nada más, ¿vale? Bendiciones otra vez. Dile a tu madre que la quieres, no te olvides. A tu padre también de vez en cuando. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 ¡Gracias!